A partir del lunes vamos a venir todos los días acá, los días de sol, los días nublados como hoy pero también vamos a venir todos los días acá a jugar y hoy tenemos un día especial que es la apertura de esta temporada con Nico Damonte les presento, vamos a dar un aplauso Esta bolita es un poco rebelde, si cualquier cosa la tenés que agarrar con las dos manos Se quedan quietos, bien, seguimos Además de eso necesitamos unas palabras mágicas ¿Vos sabés alguna palabra mágica? ¿Alguno sabe alguna palabra mágica? ¿Cuál es? ¿Abra cadabra qué? Bien, ahora, ¿abra cadabra pata de cabra va bien? Perfecto, bien, entonces vamos a buscar por acá Tomá Feliciano, levantalo bien alto Sacudilo así bien fuerte ¿Para aquel lado? ¿Así lo ven? ¿Para acá en medio? ¿Así lo ven? ¿Para allá? Perfecto, espectacular Lo que vamos a intentar hacer es que desaparezca ¿Sí? ¿Te parece? ¿Sí? Fijate que no haya nada ¿No hay nada? ¿Seguro? Bien ¿Guardamos el pañuelo acá adentro? Tan, 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 tan Perfecto Vamos a contar hasta tres Vas a decir las palabras mágicas Todos decimos las palabras mágicas Y automáticamente el pañuelo desaparece ¿Vos decís que sí? Bien, ¿me ayudás a contar entonces? A la una No, estuvo medio flojito Vos tenés que ser más fuerte porque si no Pero escuchame Vamos a agregar una cosa Además del abra cadabra pata de cabra Cuando terminan de decir abra cadabra pata de cabra Van a soplar bien fuerte ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Vamos de vuelta? Bien A la una A las dos Y a las tres Y automáticamente el pañuelo des Si arrancamos la temporada así Estuvo medio complicado, ¿no? Bien, pará Feliziano me olvidé de algo En realidad te olvidaste vos No sé si te diste cuenta de qué ¿Qué tenés en la mano? Bueno, ahora vamos a hacer el toque mágico Vas a ver que desaparece Vamos Feliziano Un primerísimo plano eso se llama ¿Sabías? ¿Sí? Bien Abra cadabra pata de cabra Suplido mágico Feliziano da un toque mágico y desaparece ¿Así? Como vos quieras ¿Sí? ¿Estás? Bien A la una A las dos Y a las tres Abra cadabra Abra cadabra Tócalo, tócalo Y soplá bien fuerte por las dudas, ¿verdad? Vos decís que sí, ahora A ver, a ver, a ver, a ver Fuerte el aplauso para Feliziano Aplausos 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 Aplausos